Están viendo a la gran mayoría de los 650 invitados a esta entrega de Martín Fierro que estamos compartiendo y disfrutando de la comodidad y el buen trato que recibimos acá en el Salón Pacífico Heaton, Buenos Aires. Repárense porque este bloque es fuerte. Actor protagonista, animación, programa de interés general, vienen muy buenas ternas, muy buenos rubros, con cual arrancamos este bloque. Y arrancamos este bloque con la televisión y el rubro es Mejor Actor Protagonista de Comedia. Los nominados son... ¿Por qué te pones así? Nicolás Cabré, Son Amores, Canal 13. Gabriel Goyti, Femenino Masculino, Canal 9. Guillermo Franchella, durmiendo con mi jefe, Canal 13. Protagonista de Comedia, Martín Fierro, 2003. El ganador es... El Puma Goyti, por Femenino Masculino, Canal 9. Entrega que premio por Afra, Juan Pini. Gabriel Goyti, protagonizó junto a Fernán Mirás, Viviana Sacone, María Socas, María Carámula y Atilio Veronelli, una comedia tan atrevida como Transgresora. Interpretó a Roberto, un hombre al que le sucedió de todo. Su mujer lo abandonó por otra. ¡Por otra mujer! Hoy es Uriarte, pero quien se lleva el Martín Fierro a la mejor labor del protagonismo de Comedia es el señor Gabriel Goyti. Gracias, Aptra. Muchísimas gracias. Femenino Masculino fue, bueno, un programa, una apuesta, de Beatriz Carabajales, de Eduardo Ripari, de Martín Seffel y Federico Delía, que yo les agradezco que hayan confiado en nosotros, porque somos muchos. En realidad, a este premio somos muchos. Fernán Mirás, María Socas, Ivana Sacone, Atilio Veronelli, Damian Dreisic, Nelly Fontán, que se fue de gira, y tantos otros que hicimos este programa. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Y muy orgulloso también de ser tu amigo, Guillermo, mi maestro. Un abrazo muy grande, vos sabés que, bueno, yo te dedo muchísimo. Así que, bueno, muchas gracias a mi hijo Bautista, a su mamá, a mi familia, a mis amigos. Y si me permiten, quiero decir un homenaje a dos amigos que también se fueron de gira y que me enseñaron mucho. Gianni Lunadei y el gran Hugo Moser. Muchas gracias.